¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Vengo aquí después de muchos años, más de 5 o 6 años sin presentarme en Madrid y en España, y esta discoteca preciosa que se llama Tiffany, espero que esto sea muy importante en mi futuro, porque yo siempre tengo muchos futuros y siempre estoy mirando adelante, voy a hacer una gira después que termine aquí, voy a hacer una gira después que termine aquí por Badajoz, todo Extremadura y algunos lugares más, pero el año que viene les prometo estar de nuevo aquí en Madrid, estoy muy feliz y emocionado y tengo que guardarme la voz para ahorita. Bueno, ¿y cómo es su música? Bueno, mi música es la música popular, balada, rock, boleros, claro, el bolero no nos puede faltar, la guaracha y el son tampoco, va a haber, pero hay una sorpresa, porque voy a cantar una copla, pero vamos a ver cómo me sale. ¿Esa es la vena española? Sí, la vena española. Bueno, y entonces nos estaba contando que los proyectos inmediatos son esa gira por diferentes ciudades españolas y luego se marcha a Estados Unidos o...? Se marcha a Nueva York, que es donde vivo y donde tengo trabajo en diciembre y ya en enero me regreso a Miami a hacer una temporada de conciertos y ya estoy planificando para el año que viene para aquí. Bueno, y en la amplia carrera y trayectoria musical, ¿cuántos discos tiene usted en su larga carrera? 20 discos y 300 canciones. Casi nada, casi nada. ¿Las composiciones son propias? Son mías. Son mías y yo canto cosas de otros compositores también. Otros compositores. Bueno, pues les deseamos el mayor de los éxitos y que le podamos ver muchas veces por aquí, por Madrid. Seguro, seguro. Un abrazo. Bueno, yo soy Meme Solís, soy un artista cubano que estoy trabajando hoy en Madrid y le mando un saludo grande a la cadena Tele Sur y que siempre me acompañen la próxima vez que venga, el año que viene. Un beso. No, yo soy Meme Solís, soy un artista cubano que estoy trabajando hoy en el año que viene, el año que viene. No, yo soy Meme Solís, soy un artista cubano que viene, el año que viene, el año que viene. No, yo soy Meme Solís, soy un artista cubano que viene, el año 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 que viene. No, yo soy Meme Solís, soy un artista cubano que viene, el año que viene, el año que viene. Y en el año que viene, 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 el año que viene No olvidar, oi merecerá sin ti, y que ni estáis sola está, oi merecerá sin ti, y que ni estáis sola está. ¡Gracias! La tetera azul participa como uno de los patrocinadores de este homenaje a Meme en la sala Tiffany's de Madrid. Estamos patrocinando este evento porque la tetera azul tiene una línea de infusiones especiales para coctelería. Lo que intentamos con nuestra línea de infusiones de la tetera azul es completar cualquier destilado, hacerlo más complejo, hacerlo mucho más agradable, que el producto que nos tomemos, la bebida de la que estamos disfrutando, sea mucho más compleja en aromas, en sabores, y realmente conseguir extraer de esa bebida lo mejor, para que podamos disfrutarla intensamente. Esa es la labor de la tetera azul, con mezclas de plantas, siempre buscamos mezclas de plantas que se adapten perfectamente al destilado con el que estamos trabajando. Por tanto, no es lo mismo que trabajemos con una ginebra que con un ron, como es en este caso, que lo que estamos aquí presentando es un cóctel muy especial que hacemos con ron legendario y con una de nuestras infusiones que es Terefresca.